Antes de despedirnos, le presento la agenda de la semana, los temas importantes a los que habrá que estar muy atentos porque seguramente se convertirán en noticia. Se prevé que este próximo martes, 18 de junio, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anuncie un primer bloque de nombres que integrarán su equipo de gabinete y colaboradores clave a partir del primer día de octubre, cuando inicie, por supuesto, su gobierno. El próximo jueves, 20 de junio, se cumplen 16 años del fallido operativo en la discoteca News Divine, ubicada en la alcaldía Gustavo Madero, que provocó la muerte de 12 personas tras la estampida que se registró. Habrá, de hecho, una movilización en ese lugar.